Ya hace tres años que estoy trabajando con la gestión de Juan Pablo Larcón en la comuna de Hesler en lo que es el área de alimentos, cumpliendo con todo lo que implica tener un convenio con la provincia, que lo que hace es delegar las tareas que antes, en la vieja bromatología, antes del 2009, lo hacían desde Santa Fe. Una vez que eso fue delegándose, digamos, en las comunas empezamos a hacer el trabajo cada una de las personas que firmaban el convenio. Desde que estamos en esta gestión con Juan Pablo, tengo la libertad, digamos, de poder hacer un seguimiento integral de lo que es toda la seguridad alimentaria, la alimentación saludable y empezar a ir integrando a todos los actores, ¿sí? Desde lo que es la producción primaria hasta el consumidor. Ese es el trabajo que estamos haciendo hace ya tres años. Cuando hablamos de producción primaria, ¿a qué nos referimos, Valeria? La producción primaria, digamos, del lema del campo a la casa, ¿sí? Desde donde llegan nuestros alimentos, que son todo, digamos, desde el campo, hasta el alimento que llega mediante un proceso industrial. Lo que nosotros empezamos a trabajar, que es algo que es novedoso, digamos, porque si bien hay una ley nacional, ¿sí? De producción agrícola familiar, lo que empezamos a hacer nosotros es empezar a convocar a todos los productores de la comuna para empezarlos a trabajar lo que es la seguridad alimentaria, la faena para autoconsumo, que sabemos que es una realidad, y más se ve en estas épocas de crisis. No es que podemos hacer vista gorda, digamos, que sabemos que existe y, bueno, hay que trabajar en base a eso. Y todo lo que son productores de miel, productores de huevos, productores de leche, todos pequeños productores que normalmente lo hacen para autoconsumo o para consumo de cercanía de sus alimentos. Y algunos de ellos pasan ya a la otra instancia, podemos decir que termina siendo también un sustento, haciendo determinado producto para la venta. Este proyecto es solo para autoconsumo en lo que es carne, ¿sí? Lo que es miel, por ejemplo, eso sí, para la venta en ferias y demás. Pero lo que es meramente carne, que puede ser carne vacuna, carne de cerdo, corderos y todas las pequeñas especies, eso, nosotros lo que trabajamos es para mejorar la calidad de lo que es la faena, empezar con pequeños controles en los animales que, por ejemplo, el pequeño productor que hace salame como se hizo toda la vida para la familia, le hagan el análisis de triquinosis para, digamos, tener menos problemas de algún tipo de brote que pueda haber de triquinosis. Y también, lo más importante, que esté presente la sal como estado en ese momento. Hablamos de pequeñas actividades familiares, podemos decir, la gente ya se acostumbró que tiene que consultarte a vos, ¿cómo? Porque es toda una educación, una capacitación constante. Exactamente. Nosotros empezamos desde la comuna a convocarlos. Al principio hubo un poco de no rechazo, pero a lo nuevo siempre uno le tiene por ahí miedo. Entonces empezamos a convocar a los productores, les dijimos cuál era nuestra idea, sancionamos todas las ordenanzas para sumarnos a lo que es la ley nacional, una ordenanza de adhesión, porque esto no es algo nuevo, sino que es algo que se trabaja hace muchos años, lo que pasa es que faltaba articularlo en la comuna. Los convocamos y empezamos a trabajar en lo que son las declaraciones juradas por cada vez que ellos faenan un animal, por ejemplo, incluirlos en un registro de producciones familiares de pequeños productores. Y después empezamos a trabajar en todo lo que es la sanidad de los animales. Entonces ellos me traen toda la documentación de lo que es el seguimiento que hace veterinario, la vacunación y demás, y eso por cada uno de los productores se va registrando en un legajo. Estas capacitaciones y esta educación que se le hace al productor, ¿cada cuánto las están haciendo? ¿cada cuánto hay reuniones? Nosotros arrancamos en diciembre, así que es algo muy nuevito, pero no queríamos que nos llegaran las fiestas donde es la mayor faena, sobre todo de los pequeños animales, sin estar trabajando con esto, y bueno, lo logramos. Hoy en día tenemos cerca de 20 productores inscriptos ya, los cuales han tenido una respuesta espectacular, porque ellos ya cada vez que van a faenar se acercan a la comuna a buscar todo lo que es la documentación, y lo que sí, yo tengo contacto con ellos continuo, porque tenemos un grupo de WhatsApp con todos los que se van inscribiendo, los que se van sumando, y ahí es como que uno va con un ida y vuelta de lo que es enviar videos informativos, flyer y demás, para que ellos siempre estén en contacto conmigo, y si no también la línea directa. Tenemos un... el pueblo es muy receptor de este tipo de cosas, entonces es fácil por ahí trabajar, tenemos por ahí algunos casos particulares que es más difícil, pero siempre se llega. Hoy por hoy tengo el orgullo de decir que un 80 o 90% de los microemprendedores de Hessler están en criptos, participaron en la última feria que hicimos para la fiesta del pueblo, ellos participaron, todos tienen su carnet de manipulador, recibieron diferentes charlas de lo que es la presentación de sus productos, todos del rotulado de sus productos, y bueno, es un área que está creciendo mucho en la parte de seguridad alimentaria, está muy comprometido el ejecutivo y demás, entonces eso hace que realmente hoy en la zona podamos hacer una diferencia con el trabajo que estamos haciendo. Que sabemos que muchas veces estas actividades hacen al sostenimiento de un hogar, sobre todo en épocas de crisis, sobre todo en la pandemia, entonces hablamos de una competencia leal, podemos decirlo legítima, y esta es la mejor manera. Exactamente, que es uno de los fundamentos que tenemos en la ordenanza de microemprendedores, es esto, que sea una competencia leal con el comercio. Estas personas tributan también, tienen una inscripción en el derecho de registro, y bueno, tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, que su cocina, la cocina familiar, que es la misma donde elaboran los alimentos para la familia, que también para producción, para la venta, se audita, o sea, yo voy a la casa, miro las condiciones, trabajamos en la limpieza, en el orden y demás, y el producto final tiene que llegar con una marca, donde también se los asesora en todo lo que es la parte de marketing, vamos a decir, que ellos tengan su logo, que estén en redes sociales, que tengan una identidad de su producto, o sea, se hace un trabajo muy lindo para que deje ser la señora que vende pan casero, sino que tenga un producto de una identidad que hace la diferencia a la hora, digamos, de tener un proyecto propio.